La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa y Fidicomiso Instituidos en Relación con Agricultura, FIRA, firmaron un convenio para mejorar la viabilidad de los proyectos pecuarios de inversión, potencializarlos con crédito y acompañamiento técnico, dando prioridad a los pequeños productores. Para ellos, en 2016 la Zagarpa mantenerá el presupuesto destinado al Programa de Fomento Ganadero 2015, el cual ascendió a 565 millones de pesos. El director general de FIDA, Rafael Gamboa, señaló que el año pasado se generó una inversión total para la ganadería nacional de 2.240 millones de pesos que incluyeron los recursos de Programa, más 1.213 millones de pesos aportados por los productores y 1.213 millones de crédito detonado. Con esos recursos se benefició a 3.286 productores y se destinaron principalmente a la compra de 108.000 cabezas de pie de cría. También señaló que el saldo de crédito de FIDE de dicho periodo llegó a 30.385 millones de pesos, 31% más que en 2014. Los recursos permitirán la adquisición de bienes y cementales, mejoran la infraestructura, maquinaria, equipo, adquisición de tecnología e innovación, además de la integración de ganaderos a la cadena productiva. Por su parte, el coordinador general de ganadería de la Zagarpa, Francisco Gurriel Treviño, destacó que desde 2013 se ha triplicado el monto destinado a la actividad pecuaria y resaltó que en ningún otro rubro de la Zagarpa, ha tenido una dinámica parecida. Comenzamos en el presupuesto 2013 con 3.350 millones y hoy a través de este esquema de financiamiento entre las dos instancias de banca de desarrollo y la banca comercial también, porque por su cuenta hace también un esfuerzo de colocación, pues la verdad es que llegamos a casi 10.500 millones de pesos. Las ventanillas para los productores pecuarios interesados ya están abiertas, además se puede consultar la información en la página interna de FIRA.